Millet Figueroa parece que se ha convertido en la nueva reina de la cumbia, una diosa que conquista un público que ya la acepta. Ella subió a la medianoche misma Cenicienta, dejó atrás el glamour con el que siempre está acostumbrado a lidiar para ingresar al mundo mágico de la cumbia. Recordemos que no tuvo un buen debut cuando estuvo al frente de 5.000 fanáticos de Aguamarina que no la recibieron muy bien. Esta vez fue madrina de la agrupación Corazón Sensual, con quien se vaciló en el escenario y hasta tomó su rica chela de pico. ¡Adiós! 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 quien luego de colgar las lentejuelas, esta vez deja atrás las animaciones cumbiamberas. A pesar que los miembros de seguridad, quienes creen que empujando y faltando el respeto, es su trabajo, ellos impedían poder conversar con Milet, quien igual cedió ante la prensa. Melisa Lóz ha dicho que todo en esta vida se paga. No sé por qué recién ahora sale a hablar a decir algo contra mí, no tengo idea, yo pensé que ella estaba feliz y tranquila, pero parece que no. Bueno, ahora yo no me voy a referir a ella, pero sí, yo no voy a estarme peleando con alguien que no tengo por qué hacerlo. Yo no necesito pelearme con nadie, si a él le sirve, tal vez de repente me tiene presente, ya que me menciona, yo no la he mencionado para nada. Creo que si estoy pagando algo, lo estoy haciendo tan rico y tan bien, porque Dios me está bendiciendo con tanto trabajo, la verdad que creo que es por eso que muchos están hablando de mí ahora. ¿De repente es envidia lo que te tiene Melisa Lóz, de que ella quisiera estar en el lugar que tú estás? Tengo 22 años, a ver, yo estoy sacando mi marca de ropa y en pocos años de carrera he conseguido muchísimo, cosa que ya no lo conseguí. Bueno, ahora me estoy preparando, no quiero quedarme donde estoy, quiero llegar más arriba de donde estoy, así que feliz y contenta y gracias a todos. Nuevamente el versus entre Milet y Melisa Lóz parece reaparecer con fuerza. Ambas no han zanjado ningún tema y la bronca aún sigue vigente. Esto empieza a calentar los guantes y esperar un knockout de alguna de ellas.